Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Juan y el día de hoy voy a traer un video que me han estado pidiendo muchos. Es el video de los materiales que utilizo para hacer mis dibujos. Yo tengo uno ya en mi canal, pero estaba en inglés. Muchos de ustedes me han estado pidiendo que lo haga en español. Aquí está el video para ustedes, yeee. Ok, comencemos. Lo primero que voy a hablar es sobre el papel que utilizo para hacer mis dibujos. El primer papel que les voy a mostrar es este que tengo acá, es el block Canson Mix Media XL. Es un block o un papel para diferentes tipos de materiales. Ok, en este block he utilizado diferentes tipos de materiales. He utilizado colores, he utilizado lápices de grafito, he utilizado marcadores. Y no son mis favoritos para usar los colores, porque a veces tienden como a ponerse opacos. Pero en el resto de los materiales me ha gustado mucho. He usado acuarelas, fíjense, este lo hice con acuarela. Y la acuarela no se traspasa al lado de atrás de la hoja. Y por eso me gustó mucho este papel, sobre todo para los marcadores. Es de mis favoritos para los marcadores. Pero en colores se tiende a poner opaco. Fíjense el cabello de Mariale que no se ve completamente negro, se ve como opaco. El siguiente es este block, Strasmoor, que es específicamente para dibujos en claro oscuro. Fíjense, Strasmoor Drawing. Este block me encanta porque los lápices tienden a en el papel verse como brillantes y en él no lo hacen. Por eso lo recomiendo mucho porque el acabado del dibujo con lápices de grafito en este papel es el que uno siempre busca. Me encanta como los detalles se ven completamente nítidos en el papel y es de verdad genial. También está el Strasmoor para colores. Fíjense, para lápiz, para colores. Se llama Colored Pencil que es específicamente para colores, lápices de colores como los Power Caster, los Prismacolor, los Garandash. Este es el block que yo más utilizo. Me encanta porque he utilizado en él marcadores. Estos son marcadores Prismacolor. Estos son marcadores Prismacolor también. Lo único que no me ha gustado son los Coping Markers porque ellos tienden como a esparcirse en el papel, pero de verdad este papel es genial, sobre todo para los colores. En serio que los retratos con colores, lápices de colores en este papel se ven muy bien y el color se adhiere perfectamente al papel porque tiene como una superficie muy buena para que los colores se adhieran. Me encanta usar los Garandash y los Turismo Color en este papel porque le da el acabado que uno siempre busca de esos colores brillantes. Y también está el Strasmoor Tonet Tan. Déjenme mostrarles. Es un papel que tiene una tonalidad como amarillenta y esto hace que se vean como mucho más artísticos los dibujos. Y pueden aplicar, por ejemplo, como ven aquí en este retrato que trae en la portada, pueden aplicar tonos blancos, tonos negros, escala de grises y se ve bastante artístico el resultado del trabajo. Entre los lápices favoritos míos están los Faber-Castell y los Cretacolor. De verdad, los Faber-Castell han sido siempre mis lápices favoritos. Ellos son de muy buena calidad, las puntas tienden a no partirse. Tengo este set de 12 tonos, de verdad es uno de los que más utilizo. Me gusta mucho la calidad del trazado. Me gusta mucho que también tiene como los tonos específicos para hacer las sombras que no me gusta porque va desde el 2H hasta el 8B. Va desde lo más clarito hasta lo más oscuro. A diferencia de los Faber-Castell, aquí tengo estos Cretacolor. Ellos son mucho más suaves. Los Faber-Castell son... el grafito es como más duro. Y los Cretacolor el grafito es mucho más suave. Entonces cuando estás dibujando, el trazo queda mucho más marcado en el papel. Eso también me gusta mucho de los Cretacolor y son también de mis lápices favoritos. Ok, ahora les mostraré este set de lápices y grafitos de Faber-Castell también. Que trae estos grafitos que son lápices completamente hechos de grafito. Son este delgado y este grueso. Me gusta mucho porque te da un acabado bien artístico cuando estás haciendo los bocetos. Ok, ahora hablemos de marcadores. Pues utilizo estos marcadores de Windsor & Newton. Estos marcadores de verdad son geniales porque son muy brillantes. Es la peculiaridad que más me gusta de ellos, que los colores son muy resaltantes. Ellos son doble punta, traen una punta delgada y traen también una punta más gruesa para hacer detalles mucho más grandes. Se llaman Pro Markers de Windsor & Newton. Ok, lo próximo que les voy a mostrar es este set, que es uno de mis favoritos. Este es el set de Prismacolor Premier de 72 colores. De verdad, lo recomiendo muchísimo porque trae gran variedad de colores. Y los colores son también súper buenos. Son súper brillantes. Me gusta mucho. De verdad, es de mis favoritos para colorear manga con marcadores. Es doble punta, trae una punta gruesa y también trae una punta más delgada para hacer los detalles más pequeños. Otra de las cosas que más me gusta de este set es que trae este marcador plateado, como el de Art Attack. Y también trae la versión del dorado. Y son geniales, de verdad, el acabado que dan estos marcadores es espectacular. Y por último de marcadores utilizo los Copic Markers. Yo tengo este set de 72 colores de Copic Sketch. Es el set A. Hay varios sets. A, B, C, D. Hay muchos sets. Trae muchísimos colores. Los Copic tienen una gran variedad de colores. Y a mí me encantan los Copic porque son de excelente calidad. Y aparte, son los únicos marcadores que he conseguido en el mercado que se fusionan entre ellos. Los Copic son recargables y de verdad, lo único que tal vez no me pueda gustar tanto es que no son tan brillantes como los Prismacolor, pero de verdad son geniales. También tengo este set que es específicamente con los colores de piel. De verdad, me gustan mucho. Las tonalidades que da para la piel son excelentes. Lo único que no tienen un color de piel tan oscuro, pero de verdad que sí es muy bueno. También la marca Copic vende este set de escala de grises. Él trae también un rapidograph o plumilla bien delgadito para hacer los bordes del dibujo. En este caso no lo tengo porque puse el blender que es para fusionar los colores. Este es otro set también de escala de grises, este Faber Castell. Casi no lo uso, pero también da un buen resultado. Todos los productos Faber Castell y los productos Copic de verdad son de excelente calidad. Este es un set para colorear manga de colores. Y este es un set de la marca Stablo con colores bien, marcadores bien delgaditos, con la punta bien delgada para hacer detalles mucho más pequeños. Bueno muchachos, estos son los sacapuntas que yo utilizo con mis colores. El sacapunta que más utilizo es este Faber Castell que ven acá. Es el perfecto para los Primacolor. Utilizo este que está acá. Y me gusta mucho porque no se parte la punta. También utilicé este Caran d'Ache para los Caran d'Ache. Y es muy bueno, de verdad lo recomiendo. No se tiende a partir la punta casi nunca y de verdad es genial. Ok, ahora hablemos de los borradores que utilizo cuando estoy dibujando. Cuando se trata de borradores, este es el que más utilizo. Es genial porque le puedes cambiar el repuesto y tienen que seleccionar un buen borrador. En este caso también les estoy mostrando acá el Perfection de Faber Castell. Tiene esta pequeña escobita acá para limpiar los residuos que quedan sobre el papel. Por otro lado también utilizo este borrador eléctrico. Es también muy bueno. Tiene este pequeño switch por aquí que ustedes lo suben y lo bajan. Y de esa forma se activa y comienza a rotar el borrador. Lo he usado muchas veces para hacer detalles en el cabello. Otra de las cosas que más uso es la goma moldeable o limpiatipo. A mí me encanta porque con ella puedes borrar y no dañar el papel. Él simplemente quita el grafito del papel y eso es una de las ventajas más grandes que tiene. Esta es de marca Cretacolor. Ok, por otro lado les voy a mostrar lo que son las plumillas o los rapidographs que utilizo para hacer los bordes de los dibujos. Estos rapidographs son geniales porque ellos son de excelente calidad. Son de la marca Copic y se llaman Multiliner. Me gustan muchísimo porque son a prueba de agua y cuando trabajas con acuarelas o con los mismos Copic no se corre. También me gusta trabajar con este set de Faber Castell especialmente para mangas. Una de las cosas que tal vez no me gusta mucho de ellos es que cuando trabajas con los Copic o con acuarela ellos tienden a correrse. Ok, aquí tengo también algo que me preguntan mucho es con qué hago los detalles blancos en los ojos o en los fondos o donde necesiten aplicar un detalle blanco. Estos son los materiales que utilizo. Ya se los muestro. El que más utilizo es este de Univolt Signo. Es demasiado genial para hacer los detalles pequeños y marca bastante el color blanco. Por eso es uno de mis favoritos cuando estoy trabajando y haciendo esos pequeños detalles. Otro que utilizo también es el Posca. Este lo utilizo más para cuando los detalles son mucho más grandes y necesito abarcar más espacio con el blanco. Él funciona presionando esa punta contra la hoja y de esa manera se desprende la tinta blanca. Otro que a veces utilizo es este Sharpie. No es de mis favoritos. También funciona como el Posca. Tienes que presionar y de esa manera sale la tinta. Este es un color blanco hecho para superficies como vidrio o cerámica. Pero también yo lo utilizo para hacer detalles en el cabello. Por otro lado quería mostrarles este lápiz de Creta Color, negro extra soft. Es carcol o carboncillo. Y me gusta mucho porque el resultado que te da cuando haces bocetos de verdad es genial. Fíjense como se ve bastante negro el resultado del sketch cuando estás trabajando con él. Es muy parecido a los que utilizan los animadores en Disney. Y de pasteles tengo este set de Power Castle de pasteles blandos. Y este set de Power Castle de pasteles permanentes. Que son como oleosos. Son como cremosos. Ok, este set de Power Castle es genial. Yo no soy tanto de pasteles, pero este set de Power Castle siempre lo uso cuando trato de hacer un fondo. Y no quiero gastar tanto marcador. También le da un look diferente, le da un look más artístico al trabajo que estés haciendo. Son colores muy brillantes. Y también tengo este set de pasteles grasos permanentes de Power Castle. Es genial porque con ellos puedes lograr esa textura como si fuese una pintura con óleo. Me gusta mucho el resultado que da. Casi nunca he hecho ningún trabajo con ellos, pero de verdad son de excelente calidad. Lo siguiente que les muestro acá es mi set de colores acuarelables con pincel de Power Castle. Es genial, de verdad que lo probé y me gustó muchísimo. El resultado es muy similar a la textura que te dejan los Copic Markers. Es así como, el color no es tan brillante, pero me gusta mucho el resultado. También tengo este set de lápices acuarelables de Power Castle. Me gustó muchísimo el resultado que obtengo con ellos. Y otra de las cosas que más me gusta de este set es que los lápices tienen como una pequeña superficie. Estos puntos azules que están viendo allí es una pequeña superficie que te permite, no se te desliza el lápiz de la mano. Son muy resistentes, las puntas nunca se rompen y son muy brillantes. Ok muchachos, ahora vamos a hablar de los colores que utilizo para mis dibujos y mis retratos en general. Algo que quería mostrarle antes de comenzar con los colores es este pequeño lápiz que se llama Blender. Es un lápiz en color y se utiliza para fusionar los colores. Yo los utilizo en los Prismacolor y también en los Carandash. Ok, el primer set de colores que les voy a mostrar es este de Power Castle Polychromos. No es de mis favoritos porque estos colores no se fusionan entre ellos, no se mezclan. Son geniales, te pueden dar un resultado bien artístico, pero son muy secos. La calidad de ellos es increíble, de verdad que sí, no puedo negarlo. La madera es muy fina, todo el material, todo es de muy buena calidad, pero no son mis favoritos. Ahora vamos a mostrarles los Prismacolor Premier de 132. Este sí es uno de mis set favoritos de colores. Tiene muchísima gama de colores, discúlpenme que no están todos, pero es que estaba trabajando y no los pude colocar en la caja. Me gustan mucho los Prismacolor porque entre ellos se fusionan muy bien y aparte puedes utilizar el blender para fusionarlo, el lápiz que les mostré antes. Y bueno, ahora les voy a mostrar mis colores favoritos, la caja de Carandash. Estoy abriéndola allí porque es nueva y quiero mostrarles el unboxing para que ustedes vean. Estos colores de verdad son geniales, son de excelente calidad, nunca se parte la punta, duran muchísimo. Había probado muchos colores antes, pero los Carandash me enamoraron, de verdad que el resultado es genial. Trae dos blenders, esta caja para que puedan trabajar. Los colores de verdad son increíbles, su calidad es muy buena. Son un poco más gruesos que los colores normales. O sea, el grosor del lápiz es mucho más grande, pero de verdad son increíbles. Este es otro set que tengo de 40 colores y lo muestro porque pueden lograr este tipo de dibujos con ese set de 40 colores. No es necesario que tengan el de 76. Y bueno muchachos, estos fueron todos los materiales que utilizo para hacer mis dibujos. Espero les haya gustado mucho este video, haya sido muy útil para ustedes. Y van a mejorar la calidad de su trabajo aplicando el conocimiento que les di con estos materiales. De verdad que yo antes pensaba que los materiales no influyen tanto en la calidad del trabajo, pero sí lo hacen. Y en este caso te ayudan a evolucionar como artista para que sea mucho más profesional el trabajo que estás haciendo. Y por eso les recomiendo mucho que utilicen cada uno de los materiales que les di. Porque desde mi punto de vista son los mejores que hay en el mercado para hacer el trabajo que nosotros queremos hacer. Espero les haya gustado mucho este video. Por favor denle like, compartanlo. No olviden seguirme en las redes sociales, no olviden clickear la campanita de notificación para que la próxima vez que publique un video ustedes puedan verlo en su iPad o en su celular. También me encantaría que colocaran en los comentarios que les gustaría que dibujara con mi nuevo set de Car and Dash. Estoy súper emocionado por usarlo y no sé, me gustaría que me den ideas y las dejen escritas en los comentarios para ver qué nuevo dibujo hago con este set de Car and Dash. ¿Qué va a ser algo súper increíble? Déjenme en los comentarios qué les gustaría que hiciera. Escríbanme en los comentarios también qué otro tipo de video les gustaría que hiciera para que ustedes se entretengan con él. Nos vemos en el próximo video muchachos. Bye.